No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Pues yo tengo otros datos. Los compromisos se cumplen. Yo tengo otros datos. Sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Lo que se dice feliz, yo no estoy. Yo tengo otros datos, pero sí le creo. Yo tengo otra información. Bienvenidos a Señor Presidente Yo Tengo Otros Datos, donde cuatro periodistas esta vez nos pusimos a analizar lo que dijo el presidente sobre el tema de pensiones y el fallo de la Suprema Corte. Y como no era suficiente, me parece que la explicación que dio el presidente ayer sobre el tema de pensiones no fue muy clara. Sí fue contundente, pero no explicó de cierta manera la confusión que había o sigue habiendo en el ambiente de incertidumbre en el tema de pensiones en cuanto a la generación de transición. Entonces, este equipo nos dedicamos a consultar expertos en pensiones para poderles explicar o intentar explicarles, porque es un tema un poco complejo, qué va a pasar con el tema de pensiones en las personas que están en esta situación de generación transitoria que le llaman. Y bueno, esta es la explicación y esta explicación va para toda la audiencia que nos escribió, que nos pidió más claridad sobre el tema, a estos lectores, que haya más lectores de este tipo siempre, porque nos ayudan a crecer. En específico, hubo una ciudadana que nos escribió para explicarnos el tema, que es experta en el tema de pensiones, y la verdad nos ayudó muchísimo aclarar nuestras dudas del tema, porque bueno, pues ayer había mucha incertidumbre en el ambiente, ¿no? Y bueno, hablamos con Gaby Mendoza, que fue la lectora que nos escribió, hablamos con otros expertos en materia de pensiones, y esto fue lo que entendimos. Mi nombre es Coguán Insilva, me acompaña Carlos Arredondo, Carla Guadarrama y Suriel Elizondo, y comenzamos, no les vamos a quitar más que 10 minutos para explicarles este tema, y arrancamos. Bueno, pues, a ver, hay cosas que es importante decir. La primera de ellas es que la controversia que está flotando en el ambiente no es una controversia en la cual está metida toda la gente que es susceptible de tener una pensión, sino solamente algunas personas. Sí, básicamente, ¿a quién afecta o beneficia esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Exclusivamente a las personas que cotizaron en el IMSS antes del primero de julio de 1997, y siguieron cotizando después de esa fecha, o sea, que entraron en esta transición, que abarcaron los dos regímenes. Estas personas se encuentran en lo que se conoce como régimen transitorio, o en lenguaje millennial son chaborrucos. Más o menos. Y luego, ¿cómo sabes si estás o no estás en el régimen transitorio? Bueno, hay una manera fácil. Tiene que ver con tu número de afiliación del IMSS. ¿Por qué? Bueno, está integrado por 11 dígitos. En estos, los primeros dos corresponden a la oficina de subdelegación del IMSS donde te afiliaste, y los siguientes dos son el año en el que se te inscribió por primera vez al instituto. Eso es importante, pero siempre y cuando haya sido pues del 96 para atrás, porque el 97 recordemos que la nueva, la reforma a la ley entró en vigor el primero de julio, y entonces pues ya ahí hablamos de un tema de meses. Entonces, si por ejemplo tu dígito, en esta combinación de 11 números, es 97 el correspondiente al año, pues ya conviene que consultes la página del IMSS en el apartado de constancias de semanas cotizadas, donde se te podrá proporcionar un informe detallado sobre los empleos, cuándo iniciaste, cuándo empezaste a cotizar, en fin. Que cabe mencionar que esta generación de chavos rucos, la mayoría se sabe su... No se sabe ni su número telefónico, ¿no? Su número de seguro social de memoria, o sea, aquí nos impresionó Carlos Arredondo, se sabe su número de seguro social. Por ejemplo, mi número de afiliación al IMSS es 32 89 69 59 39 5. Esos son los 11 números de mi número de seguridad social, y entonces, con lo que acaba de explicar Suriel, 32 corresponde a la clave de la oficina regional del IMSS en Ciudad Acuña, que fue donde a mí me registraron por primera vez, 89... Ciudad Acuña ya cambió de nombre. No, sí. No, sigue siendo Ciudad Acuña. Y 89 es el año en que me registraron por primera vez. Entonces, yo soy parte del régimen transitorio. Prácticamente tienes dos opciones para tramitar tu pensión, ¿no? Las personas que están en este régimen. Primero son las reglas de la ley del seguro social que entró en vigor en 1973, y las reglas de la ley del seguro social que entró en vigor en 1997. Cuando tramites tu jubilación, puedes decidir libremente con cuál de las dos opciones prefieres que se calcule tu pensión, ya sea en 73 o en 97. Es decir, vas a hacer el trámite y entonces te presentan como quien dice dos opciones. Así es. O sea, solamente esta generación puede seguir entre estas dos opciones y cuál le conviene más en cuestión de dinero. ¿Y qué significa optar? Pues significa que se hace el cálculo, ¿sí? De cuánto te tocaría si escoge la ley del 73 como pensión mensual, cuánto dinero te darían, y cuánto te darían si lo calculas con la ley del 97. Hasta aquí yo creo que vamos claros. Todavía no entra ni López Obrador, ni la Suprema Corte, ni nada, pero ahí viene. Objetivo ahí va. Ahora bien, las diferencias entre las dos legislaciones. La ley de 1973, tú nada más puedes optar por un salario diez veces el salario mínimo. O sea, tú puedes optar por una pensión... Ese es el tope de la pensión. El tope de la pensión. Y con la ley del 97 es de veinticinco veces el salario mínimo. Ahora bien, la segunda es de que si decides jubilarte con la ley del 73, además de recibir una pensión, puedes obtener en una sola exhibición... Una parte. Una parte del monto que hayas recaudado como tu Afore. Y ese es un dato que hay que agradecerle a Gaby Mendoza, porque ella nos hizo aclaración. Tiene razón que solo es una parte. ¿Y cuánto es esa parte? Pues, de acuerdo con su experiencia, alrededor del 30% de lo que tengas en la Afore. Bueno, y esta es la razón por la que prácticamente todo mundo elige esta opción. Claro, porque si se hacen los cálculos con la ley del 73 y te dicen que te va a tocar, digamos, diez pesos de pensión, y se hace el cálculo con la ley del 97 y con esa te van a tocar 12, en principio tú dirías, pues, agarro la del 97. Nada más que la del 73 tiene, además de los diez pesos, pues, no sé, doscientos pesos que te van a entregar ahí en una sola exhibición del dinero que tienes ahorrado en la Afore. Y entonces, por eso, casi todo mundo opta por la primera. Ahora sí, bueno, ¿dónde está la controversia? Bueno, ¿la controversia? ¿Por qué todo mundo se está peleando por ese tema? ¿Por qué se pelean en nuestro chat ahí en los comentarios? ¿Qué quiso decir AMLO? ¿Qué quiso decir Soberro Blado? ¿Qué quiso decir Reforma? ¿Qué quiso decir este podcast ayer? La verdad es que todos nos estábamos agarrando el chongo por este tema, y aquí va la explicación de la controversia con manzanas. A ver, primero, este asunto es un asunto que tiene que ver con los juzgados. Si usted está próximo a jubilarse, lo que tiene que hacer primero es ir a hacer un trámite administrativo. Tiene que ir al Seguro Social y hacer sus trámites. Y allí le van a hacer un cálculo. Usted va a aceptar o va a pedir una rectificación allí o va a pedirle a alguien una segunda opinión, pero al final terminará aceptando algo que le propongan y le van a dar su pensión. Si usted no está conforme con esa pensión, entonces puede ir a un juzgado y litigarlo, pero solo hasta después de que le den la pensión. Entonces, toda esta historia que hemos estado contando desde ayer tiene que ver con las personas que obtuvieron una pensión, no estuvieron conforme con la pensión y la fueron a litigar. Cuando la litigaron, en la última instancia hubo unas personas que obtuvieron un fallo desfavorable, es decir, les dijeron usted se pensionó con la ley del 73, el tope para su pensión son 10 salarios mínimos. Pero el año pasado hubo una persona que obtuvo un fallo que dice que aunque se jubiló, aunque se pensionó con la ley del 73, el tope máximo de su pensión son 25 salarios. Y allí surgió la controversia. Entonces, ¿cuál es el criterio que debe prevalecer? La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo el 24 de enero pasado que el criterio que debe prevalecer es que si uno opta por la ley del 73, el tope máximo de su pensión son 10 salarios mínimos. y ese es el criterio que va a prevalecer de aquí en adelante en los juicios, ¿sí? En los juicios que se celebran si usted, después de que tramite su pensión, no está conforme con lo que le digan que le toca. Pero, aún así, ahorita, usted puede decidir en el esquema de 25 salarios mínimos o 10 salarios mínimos. Esto es solo se alega, ¿no? Sí, a ver, si tú decides jubilarte, primero, tienes que ser parte del régimen transitorio. Si no estás en el régimen transitorio, esta discusión no te aplica. Tranquilo, no. Entonces, si estás en el régimen transitorio, cuando vayas a pedir tu pensión, te van a decir, ¿usted qué quiere? ¿Ley del 73 o ley del 97? Si escoges la ley del 73, el tope para la pensión son 10 salarios mínimos, pero además, puedes obtener una parte del dinero que tienes ahorrado en la FORE. Si escoges la ley del 97, el tope es 25 salarios mínimos, pero no puedes obtener ningún centavo de lo que tengas en la FORE. Que eso es cómo está funcionando ahorita y cómo va a seguir funcionando. Así es, mientras no se modifique la ley. Quiso decir López Obrador ayer cuando dijo no, se van a poder seguir jubilando con 25 salarios mínimos. Los que opten por 97. Pero no explicó que la verdad es que lo que se pretendía ayer es que explicaran mejor qué implicaba la decisión de la Suprema Corte. Y aquí, bueno, nos lo está explicando Carlos Arredondo luego de haber tenido varias conversaciones con expertos y significa que si después de tú haber elegido tú, chavo ruco, después de haber elegido alguna de estas opciones, no estás de acuerdo y te vas a un juicio, así es, ahí entra este transitorio de la Suprema Corte. Así es, pero antes de eso, digamos, ¿a quién tendrías que acudir en primer lugar? Pues, lo más recomendable es que usted acuda a alguien como Gaby, esta lectora nuestra de Querétaro, Gaby Mendoza, que se dedica a eso y nos dijo datos muy interesantes. Miren, por ejemplo, me platicó que en su experiencia, que ella se dedica a asesorar personas de altos salarios, en su experiencia, la pensión más alta que ella ha tramitado hasta ahora es de 58 mil pesos mensuales, que ella no ha visto ningún caso de 92 mil. Teóricamente, ¿eso es posible? Sí, sí es posible, pero a ella no le ha tocado verlo. Y, digamos, le pedí que me dijera un par de consejos de qué debería ser una persona que está cerca del proceso de iniciar su trámite de jubilación y esto fue lo que nos dijo. Es de perspectiva tener primero todos los datos correctos. Eso es lo más importante que es en donde más nos atoramos. Que tenga todo perfectamente bien vinculado entre la FORE, el Seguro Social y todos los datos hasta de las actas de nacimiento. ¿Ok? Eso es súper importante para las personas que se van a pensionar. A ver, ¿nos podrías hacer como? Yo sé que a lo mejor es difícil, pero ¿podrías hacernos como una lista de los papeles que quienes están ya cercanos al proceso de iniciar la trámite de su jubilación deberían de tener en orden? ¿Qué papeles deberían de tener en orden? Mira, tienen que tener su IFE actualizado. Si no tienen IFE, con pasaporte. Pero bueno, el grueso de las personas no tienen, es más fácil que tengan una IFE, ¿no? o INA. Tienen que tener acta de nacimiento actualizada. Si tienen esposa, esposo, actualizada el acta de nacimiento. Igual, si tienen hijos menores de 25 años que estén estudiando en un plantel educativo y sea comprobable, también tienen que tener actualizadas las actas de nacimiento. Comprobable de domicilio, lo típico, la CURP que esté perfectamente bien registrada tanto en el Seguro Social como en la FORE, porque luego ahí tengo un chorro de discrepanzas. El RFC con homoclave que esté en la FORE y que tenga también un documento, un estado de cuenta que tenga tanto la clave interbancaria como la homoclave con RFC. Bueno, como pueden ver, antes de pensar en pelearse con el Seguro Social porque no están de acuerdo con el moto de la pensión que les calcularon, lo que habría que concentrarse y creo que ese es el mejor consejo que le podemos dar a todas las personas que estén preocupadas por este tema, es que primero hay que preocuparse por el trámite en sí de la pensión. No por el que si te vas a pelear o no te vas a pelear con el Seguro Social porque como ya escucharon ustedes, pues hay que tener una serie de papeles en regla. Y también importante acercarse con expertos. Ahorita hay muchos estafadores que están prometiendo ampararse, a ver, no es necesario ampararse, o sea, si usted sigue su trámite normal, puede obtener su jubilación por 25 salarios mínimos, pero no necesita ahorita, desde ahorita estar con un abogado tramitando amparos y todavía no inicia un proceso de jubilación, ni agremiarse, ni estar pagándole a un colectivo que le va a tramitar, nada más tener cuidado con eso. Y me parece que como quiera yo veo afortunado el hecho de que muchos medios hayan visibilizado este tema y esta decisión de la Suprema Corte y que se esté hablando sobre esto porque se generó esta controversia y si había que explicarla, ¿no? Y creo que también lo que hay que decir en aras de ser justos y de ser como objetivos es que esto no tiene que ver con si usted apoya o no apoya al presidente, ¿sí? No es una decisión del presidente, ¿sí? El López Obrador no ha mandado ninguna iniciativa para reformar la ley si cuando mucho lo que le podemos hacer es criticarle y reclamarle que no haya sido más claro en su explicación que contribuyó. Se puso de pie para aplaudirle. Pero es que la verdad es que este podcast se trata precisamente de darle a usted la verdad. Ayer nosotros grabamos este podcast El mejor comentario de Carlos Arredondo en la historia de este podcast. Justo al mismo tiempo en el que estaba la mañanera o acababa de pasar la mañanera y seguía la controversia con este tema pero inclusive varios medios incluso el mismo periódico Reforma se tardó en publicar esta información la saca el lunes cuando la decisión de la Suprema Corte fue el 24. o sea este tema es un tema complejo que por eso decidimos hacer este podcast de manera extraoficial y bueno esperamos que hayamos resuelto las dudas sobre el tema si hay una decisión controversial en la Suprema Corte puede ser que te afecte a ti y puede ser pero solo si te peleas pero solo si llegas a un juicio y solo hay referencia de un solo caso que peleó y que se le favoreció con ese beneficio con estar en el régimen del 73 pero calculando su pensión con 25 salarios que es el régimen del 97 y que me parece que aspiró a lo mejor de dos mundos y lo obtuvo Robledo y López Obrador debieron ser más explícitos con el tema lo ha meritado pero bueno aquí está esta emisión especial esperemos la puedan compartir para las demás personas que no tienen todavía muy claro como quiera cuenten con el texto especial que armó Carlos Arredondo para que todos nos pueda quedar un poquito más gracias a la audiencia gracias a Gaby Méndez gracias a los expertos que nos atendieron por teléfono Gaby Mendoza Gaby Mendoza perdón y nos vemos el próximo lunes señor presidente yo tengo otros datos gracias pensiónense rápido todos los que tenemos 30 tantito para abajo ya el tema de los que estamos olvidémonos de todo esto el limbo ese es otro tema pensemos en eutanasia esa es la ventaja de ser chaborro hay que estar preocupados por la eutanasia hemos llegado al final estos fueron los otros datos de esta semana hasta la próxima hay que tener confianza y hay que actuar con optimismo adiós 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 adiós